Las autoridades hallaron 2,686 gramos de cocaína camuflados en diferentes maletas en el aeropuerto José María Córdoba. Durante los controles fueron capturadas dos personas, un hombre de 63 años quien pretendía viajar a la ciudad de Madrid, España, y un mexicano de 45 años que viajaba a su país con 1,046 gramos camuflados dentro de varillas metálicas. Además, en otro procedimiento de las autoridades se logró la incautación de 188 gramos de cocaína que estaban camuflados dentro de una pasta de un libro. Este paquete sería enviado a Barcelona, España.